Buceo Altair Soy Laura Rocamora Díaz, gerente de Buceo Altair y también me formé como instructora de buceo y técnico deportivo en buceo para poder abrir el centro de buceo. Buceo Altair tiene ese nombre porque Altair es la estrella más brillante de la constelación Águila y hace referencia a las acrobacias de un águila. Como podéis ver, el logo de Altair es un águila de mar. El proyecto de buceo Altair nació de la pasión por el mar y por el deporte. Cuando hice mi primera inmersión, básicamente me enamoré de este deporte y quise mostrárselo a los demás. El tipo de negocio de buceo Altair básicamente es deportes subacuáticos, buceo con botella, actividades en barco para bucear cuando tienes certificación y nuestra diferenciación es que hemos diversificado lo máximo posible para poder bucear en toda la zona de Alicante, costa de Alicante, Isla Benidorm, Isla Tabarca. El buceo lo puede hacer cualquier persona desde ocho años, eso sí, y para ello tenemos cursos de iniciación o bautismos de buceo. Es más, el bautismo de buceo es una toma de contacto de una inmersión en el que respiramos bajo el agua por primera vez y en el que sentimos esa flotabilidad neutra, como esa sensación de ingravididad. Si simplemente quieres tener la experiencia, puedes hacer el bautismo o directamente puedes entrar en el curso de buceo, en el que tienes tu certificación para toda la vida y puedes bucear en cualquier parte del mundo, siempre eso sí, a una máxima profundidad de 18 metros, con el curso de iniciación, porque después siempre se puede ir avanzando de cursos. Os invito a que conozcáis al gran equipo de instructores de buceo Altaís y seáis de este pequeño porcentaje del mundo que ha podido descubrir el gran azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!